Hola mames y bienvenidas a Live Mommy. En esta ocasión vamos a hablar de cosas que no les gustan a nuestros bebés y creo que es muy importante que sepamos cuáles son estas cosas para, sobre todo si somos mamás o papás primerizos, poder evitar poner incómodos a nuestros bebés o que estén tristes o que lloren o en casos más extremos poder evitar accidentes o poner sin saberlo en riesgo la vida de nuestros bebés. Así que espero que este vídeo les guste mucho, que les sea muy útil. Si es así no olviden dejarme sus deditos arriba y si son nuevas en el canal pues no se me vayan sin suscribirse y activar las notificaciones para no perderse mis vídeos todos los jueves. Y ahora sí mis amores pónganseme cómodas y comenzamos. Una cosa que no les gusta para nada a nuestros bebés y yo estoy completamente en desacuerdo con esta teoría y lamento si alguno de ustedes está de acuerdo con esto de dejar llorar a los bebés hasta el cansancio para que aprendan a controlar sus emociones y para entrenarlos a dormir de noche, que se duerman solitos y de corrido. Les apagan la luz, los ponen en su cuna, cierran la puerta del cuarto y ahí te ves y el bebé llore y llore y llore y no van a atenderlos hasta que el bebé de tanto cansancio de llorar y estrés cae dormido. Eso es malísimo, malísimo. De hecho hay estudios científicos que comprueban el daño tan grande que le haces a un bebé tanto físicamente por la cantidad de estrés, de hormonas que está liberando, como emocionalmente. Este bebé cuando es adulto va a ir arrastrando este trauma porque se les hace un trauma y luego estos adultos se convierten en personas inseguras, en personas incapaces de desarrollar lazos de afecto profundos, de confianza. Bueno, una serie de consecuencias negativas increíbles por lo que muchas personas piensan que es solamente dejarlo, o sea, que se les pase el berrinche, pero no es así. No es así. Un bebé cuando llora no es nada más que llora, quiere llamar la atención. Es su forma de decirnos que nos necesitan, que necesitan apoyo, ayuda, ya sea que porque les molesta el pañal que tienen o porque tienen hambre o porque tienen cólicos, pero siempre lloran porque te están pidiendo ayuda, porque se sienten mal. Entonces dejar llorar a un bebé es como decirle ¿sabes qué? Ahí te quedas solo y se sienten muy tristes, se sienten abandonados y como les digo, trae secuelas increíblemente grandes y negativas en la vida de este bebé ya como persona adulta. Así que por favor eviten hacerlo, no dejen llorar a sus bebés, no los dejen. La sobre estimulación es otra cosa que pone de muy mal humor a los bebés y con esto me refiero a que estén en un ambiente con demasiadas luces o con mucha gente, muchas personas hablando, haciendo ruido o que música muy fuerte o estar en un ambiente donde constantemente hay mucho movimiento. Saben todo eso y rompe la tranquilidad de los bebés que por nueve meses estuvieron en el vientre de mamá, todo oscurito, la temperatura perfecta, protegido, sin ruidos fuertes y de repente imagínense que sale en este mundo y el shock de ver toda una revolución y sobre todo en ambientes como les digo, donde hay tanta estimulación que ya es excesiva. Obviamente está bien la estimulación temprana, poco a poco, pero si estimulas a tu bebé de esta manera en exceso, lo que creas es un cansancio extremo. Bebés que se van a poner demasiado inquietos, hiperactivos, luego van a entrar en una fase de llanto y luego cuando se duermen, porque están súper cansados, no se duermen así como que en paz, sino que están despertando mucho en las noches y esto es a consecuencia de la sobre estimulación que tuvieron durante el día. Así que mucho cuidado con esto, no sobre estimulemos a los bebés. Otra cosa que no les gusta para nada a los bebés y yo creo que a nadie, tampoco a los adultos, es irse a dormir con la nariz tapada o constipada. Luego pasa que los bebés se quedan dormiditos, los estamos meciendo y ya se durmieron y de repente escuchamos que tienen como que la naricita tapada, no respiran completamente bien, pero están tan dormidos que decimos, bueno, no pasa nada, solo es un poquito que se quede dormido, pero ¿qué pasa? Después de unos 15 minutos, máximo media hora, va a despertarse incómodo y vas a terminar sacándole las flemas que no le sacaste en un principio. Así que mejor y no nada más para la noche durante el día. Si ves que tu bebé está teniendo problemas con flemita y tiene un poquito de moquitos ahí que no pueden salir, ayúdale a sacarlos con extractores de flema o de moquitos. Hay unas que vienen en forma de perita que son muy buenas o la Nose Frida que también es como un tipo de, digamos, aspiradora de moquitos que metes en su naricita muy superficialmente y luego chupas con tu misma boca. Hay otros que son con bombita y se salen los moquitos y ya pueden respirar libremente. Si les interesa, les puedo dejar dos opciones de extractores de flemas o de moquitos para bebés en la cajita de descripción, pero como les digo, lo importante es que lo hagan cuando vean que sus bebés tienen problemas para respirar porque me imagino, se debe sentir horrible y no pueden descansar bien y se van a despertar mucho durante la noche, así que no olviden hacerlo antes de llevarlos a la cama. Cortarles las uñas también es otra cosa que no les gusta a los bebés. Bueno, de hecho, hay muchos niños todavía más grandecitos que le huyen a las tijeras o al cortaúñas y son pocos los bebés que realmente se mantienen quietecitos a la hora de cortarles las uñas. Yo tengo que decir que tuve muchísima suerte porque con mi bebé es súper fácil. Creo que, bueno, no sé si esto le ayuda a todos, pero a mí lo que me ayudó es que al principio cuando le cortaba las uñas de las manitas, se asustaba y quitaba la mano y se volteaba, pero después empecé yo a mostrarle cómo me cortaba yo las uñas y lo hacía enfrente de ella, muy suavecito, muy despacito y le decía, mira, este es mi cortaúñas o este es mi tijerita y no me duele y mira qué bonito y así fue como le enseñé a mi bebé y créanme que hoy en día es la más feliz. De hecho, ve que traigo el cortaúñas y me pone su manita y me pone la otra y también los pies. Los pies es como que los quita. Si no puede ver lo que estoy haciendo, se pone súper nerviosa, pero si yo le enseño así su piecito, luego cuando está acostada le enseño su piecito y ve lo que estoy haciendo y como lo hago tan suavecito y con mucho cuidado, ella, o sea, siento que hasta se relaja en ese momento. Yo sé que no para todos los bebés es tan fácil, para unos es un show, verdaderamente un show y muchos papás optan por cortarles las uñas cuando están dormiditos. Yo intenté eso con mi bebé y se despertaba inmediatamente, pero es otra estrategia. Hay bebés que no sienten que les estás cortando las uñas, así que aprovechen. Si les funciona, perfecto mis amores. Pero bueno, sí, esta es otra cosa que no les gusta a los bebés. La dentición, oh my god, es un proceso para los bebés y muchos se la pasan fatal en esto. Mi bebé también tuvo un muy mal rato, sobre todo al principio y ahorita terminamos con eso, gracias a Dios. Pero al principio cuando le salieron los primeros dientes a la pobre se le alteró horrible el horario de sueño. Se dormía como siempre, pero se despertaba en las madrugadas dos o tres veces llorando, inconsolable. Durante el día también estaba como incómoda, de mal humor, no quería comer. Luego lo que siempre adoraba comer, dejó de comerlo. Y bueno, es que simplemente estaba incómoda, le dolían sus encías, quería rascarse con todo. Hay varias cosas que nos ayudaron durante esta etapa. Les quiero hacer un video en especial dándoles tips y trucos de lo que a mí me funcionó, pero algo que no les pueden faltar son estas como mordederas especiales para bebés que son suavecitas y que ayudan a estimular las encías como que digamos las masajean pero sin lastimarlas y les ayuda muchísimo a calmar esa ansiedad de querer pues tocarse y morder algo o rascarse a los bebés. Y bueno, mis amores, aquí también que les puedo decir muchísima paciencia. Muchos papás luego no saben qué es lo que tienen los bebés, no pueden descifrar que están de mal humor, llorando, dejan de comer o no duermen bien. Y es por eso, porque están en la etapa de dentición y pues es súper incómodo. Imagínense tantos dientes que salen tan seguido, pues yo me pongo en el lugar de un bebé y ha de ser súper molesto. Así que ya saben, mucha paciencia y si quieren ver el video de los tips que me funcionaron, ya saben, déjenme sus deditos arriba. Otra cosa que a los bebés no les gusta para nada es que los dejes solos o que los ignores a propósito porque muchas personas creen que también con ignorarlos como que se van haciendo más fuertes, menos dependientes y ya saben que controlan sus emociones, pero al contrario, cuando tú dejas a un niño solo o lo ignoras, ellos se sienten abandonados. Y también, aparte de que no desarrollan ese vínculo de confianza, de seguridad, de cariño con papá o con mamá, también en el futuro van a tener problemas de inseguridad, traumas, este miedo al abandono. Luego cuando tienen parejas o relaciones, no tienen que ser parejas, con amigos también desarrollan estos temas de abandono y son personas muchas veces antisociales o que les cuesta trabajo pues desarrollar lazos afectivos a largo plazo o más profundos. Entonces, por favor, no dejes a tu bebé solo. Además de que es muy peligroso dejar a un bebé solo porque es que en unos segundos puede haber un accidente. Parece exageración, pero es cierto. En unos segundos tu bebé se puede ahogar o se puede rodar o se puede caer o puede agarrar algo. Hay mil infinidad de escenarios que pueden pasar y que pueden dañar a tu bebé o puede tener un accidente y no es exageración. Si tienes alguien en tu casa que se pueda hacer cargo del bebé, mamá, papá, tía, amiga, lo que sea, mientras tú vas al baño, mientras tú tienes que ducharte o ir a tal lado, hazlo. Pero si no tienes en ese momento alguien como me llegó a pasar a mí que a ti estaba en el trabajo y yo estaba solita, pues llévalos ya sea en su gimnasio de actividades, que estén contigo a un lado o que estén en su sillita mecedora o lo que sea, pero manténlos cerca de ti porque eso los hace sentirse protegidos, seguros y amados. Entonces nunca, nunca dejes a tu bebé solo. Otra cosa que a la mayoría de los bebés no les gusta para nada, sobre todo al principio, son las superficies nuevas con texturas extrañas o incluso con colores diferentes a los que están acostumbrados. A mí me pasó por ejemplo cuando le compré un nuevo tapetito para gatear a Sophie. Ella ya tenía su tapetito ya conocido, pero yo quería ampliarle su zona para gateo y dije le voy a comprar este otro tapetito bastante similar al que tenía, pero con una textura algo distinta y colores o estampados distintos en el tapete y fue un llorar. Es que en serio no quería ni siquiera poner los piecitos en el tapete y yo poco a poco enseñándole y me sentaba en el tapete y le decía mira qué bonito, qué cómodo. No, 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 fue un llorar hasta que ya se fue acostumbrando después de unos días, pero sucedió. Al principio como que el cambio muchas veces les da miedo y los hace llorar. Igual me acuerdo la primera vez que salimos al jardín al pasto con Sophie. Mi esposo la quería cargar, entonces la llevaba agarrada como del tronco y él la quería bajar y ella levantaba los piecitos así como conejito brincando para no tocar el pasto. Le daba una ansiedad, un miedo y fue un llanto y lo que queríamos que fue el picnic perfecto. Bueno, terminó en un caos. Ya la segunda, la tercera vez fue mucho mejor y ahora ella ama el pasto, pero al principio ese cambio, esa textura, tocar cosas que se sienten diferentes, pues es súper nuevo para ellos. Entonces muchas veces se espantan y lloran o se sienten incómodos, pero bueno, todo es poco a poco. Tengan paciencia y si no les gusta los bebés algo, quítenselos y al ratito poco a poco se los van introduciendo otra vez y van a ver que ya van a terminar pues adaptándose a eso, pero pasito a pasito. Y otro punto que estaba casi a punto de dejarlo afuera, pero pienso que es importante mencionarlo porque a lo mejor hay alguien aquí que no sepa lo peligroso que puede ser y estoy hablando de sacudir a un bebé como para que reaccione o deje de llorar. Recuerdo que en una de las primeras citas que tuvimos con el pediatra para los chequeos de Sofi, estaba recién nacida, nos regalaban a todos los papás una bolsa con un montón de libritos y folletos, información sobre recién nacidos y en uno de estos folletos venía información sobre por qué no debe uno sacudir a los bebés, así como sacudirlos de forma violenta porque puedes causarles daños irreparables o incluso hasta la muerte. Y me acuerdo que yo me choqueé bastante porque dentro de mí me pregunté, bueno, es que quién, quién sacude a un bebé, no? Como que no me daba a mí por entender que alguien pudiera sacudir a una cosa tan chiquita, no? Es que no sé, son tan indefensos y por qué harías eso? Y estábamos hablando con el con el pediatra y dijo es que desafortunadamente si hay casos sobre todo de papás de mamás primerizos o de papás que están solos o que tienen situaciones de estrés o depresión o lo que sea que se estresan tanto con el bebé que está llorando que la situación los sobrepasa y los sacuden para que dejen de llorar o para que ya estén tranquilos o se duerman y pues les crean incluso sangrados internos a los bebés. Como les digo, a veces han llegado a morir bebés por esto y es algo que a mí me parece increíble que sucediera, pero pasa, mis amores, y es muy triste y a lo mejor alguien por ahí no lo sabe, díganselo que no nunca nunca hagan eso, no sacudan un bebé por más estresados que estén. Denle el bebé a la mamá o al papá o pónganlo tantito en su cama y váyanse a calmar afuera, no sé, tómense un tecito, respiren profundo, hagan yoga, lo que sea, pero por favor nunca hagan esto a un bebé porque es, aparte de que es muy feo, los puedes lastimar. Si suerte tienes, a lo mejor no tiene consecuencias letales, pero en la mayoría de los casos tiene consecuencias muy malas. Así que, mis amores, por si acaso no lo sabían, es algo que los bebés odian, que lo sacuden, sienten horrible y como todos sus músculos, los tendones que sostienen la cabecita de los bebés no están completamente desarrollados fuertes, pues es por eso que una sacudida así les puede hacer muchísimo daño y crear daños irreparables. Así que, mucho ojo con esto. Algo más que puede arruinar completamente el día o la noche de tu bebé es no haberlos repetido o haberle sacado los gases después de cada toma. No importa si le estabas dando pecho a tu bebé y se quedó dormidito y dices, bueno, no importa, está muy tranquilito, ya no lo voy a despertar. Lo pongo en la camita de vuelta. No hagas eso porque después de un ratito, no pasan ni 20 minutos, se va a despertar tu bebé con cólicos, con un malestar horrible porque todos esos gases se convierten en cólicos y luego batallan. Papás, me han mandado mensajes hasta dos horas. Están despiertos en la noche tratando de quitar estos cólicos cuando pudieron prevenirlo solamente repitiendo al bebé tres, cuatro, cinco minutitos a lo mucho y con eso se evita esta distensión estomacal de los pobres bebés que luego, como les digo, es un show ayudarles a que, bueno, se quiten estas molestias. Si les llega a pasar esto de los cólicos, les dejo por aquí un vídeo con tips, con trucos, con gadgets, con cositas que nos ayudaron mucho para aminorar las molestias en la pancita, de los cólicos y todo esto. Así que chequen este vídeo, pero si quieren evitarlo y darle una mejor noche y un mejor día a su bebé, por favor, siempre que se les haga rutina, ni lo van a sentir, ya lo van a hacer automático. Repitan a sus bebés después de cada toma. Y obviamente un pañal sucio o un pañal húmedo es algo que tampoco les gusta a los bebés. No importa que tu bebé se haya quedado dormido y justo antes de dormirse se hizo popó, pero es que ya está dormido, lo dejo dormir ya, que se despierte después, al cabo que ahorita ya no va a sentir. De todas formas, en un ratito se va a levantar porque va a estar incómodo de que está mojado o está con la popó. Y de todas formas se va a levantar y se va a levantar llorando porque va a estar incómodo y va a ser mucho más difícil que lo duermas otra vez. Así que mejor desde un principio si ves que tu bebé está con el pañal muy mojado y me refiero ya mojado, o sea, no nada más un poquitito, una gotita, sino que ya ves, por ejemplo, en la marquita de los pañales de los recién nacidos hay una marca indicadora. Entonces, si ves que ya está azulita o si ves que, bueno, ya huele, ya se hizo popó inmediatamente. Con la popó no esperes a que se junte. Si ves que se hizo popó tu bebé, inmediatamente lo cambias. No esperes para nada porque además se le pueden crear infecciones o irritaciones en la piel y van a estar mucho más incómodos y pobrecitos. Así que, por favor, en cuanto veas que se necesita, cambie el pañal. Créenme, los bebés duermen mucho mejor con un pañal seco a que no los quieras mover y los dejes ahí con el pañal húmedo, se van a levantar más veces. El siguiente punto también va un poquito de la mano con la sobreestimulación y se trata de las luces intensas o los ruidos fuertes. Si sabes que va a suceder una situación en la que va a haber ruidos muy intensos o que van a estar haciendo hoyos en la pared o que va a haber una construcción justo en el cuarto que está ahí donde duerme tu bebé, trata de prevenirlo y alejarlo lo más posible de esta situación. Que no le tomen fotos con flash las visitas que lleguen y ¡paf! Ahí el flashazo. Cuida muchísimo esto porque les da dolor de cabecita. También a los bebés se sienten tan sobreestimulados, se sienten mal. En serio, los puedes llegar a marear, les da dolor de cabeza, se sienten como perdidos. No es nada agradable para ellos, además de que los asustas muchísimo. Si hay un ruido muy fuerte o están construyendo algo, lo que sea. Si hay mucho, mucho ruido en un lugar o música muy intensa, luces muy fuertes, lo que sea, aleja a tu bebé de eso. Si lo sacas a pasear y el sol está así súper intenso, ponle algún tipo de gasita o trapito. Hay unos que son como tipo parasoles o sombrillas especiales que se insertan a las carriolas para que no le dé la luz de frente porque les irrita muchísimo los ojitos. Es muy malo para ellos. Así que, mis amores, cuídanlos mucho de cualquier cambio, tanto de temperatura como de luz, como de ruidos, porque son súper súper sensibles. Una cosa que aprendí es que a los bebés no les gusta y de hecho les hace daño que los abrigues demasiado. Luego nos pasa mucho, sobre todo a mamás primerizas, que sentimos que nuestros bebés son tan pollitos, que tienen que estar tan cubiertitos, tan protegidos, calientes, que luego exageramos con esto de la vestimenta, les ponemos 500 capas y luego se están asando los bebés. Y lo peor es que se deshidratan y todo este sudor se queda, digamos, en las capitas más profundas de la ropa y como está mojado, o sea, toda su ropita está húmeda, luego les puede dar un resfriado y luego decimos, sí, pues es que le dio el resfriado porque salimos y hacía frío y por eso le puse tantas capas. Pero resulta que el resfriado le dio al bebé porque estaba tan húmedo de tener tanta ropa y mojada por dentro que por eso es que se enfermó. Así que no hay que exagerar con eso. En este video de lecciones de mamá primeriza, ahí les hablo un poquito más del tema sobre las capas de ropa que deben llevar y las temperaturas ideales, pero simplemente es cuestión de sentido común. No exageres demasiado siempre y cuando el cuarto lugar donde estés, tenga una temperatura estable entre unos 17 a 21 grados centígrados, es ideal. No necesitas empacar mucho al bebé solo porque afuera pues es invierno y está frío. Lo importante es la temperatura del cuarto donde está. Con un body, a lo mejor tu mameluco es perfecto. Los mamelucos son ideales porque los mantienen digamos calientitos pero no en exceso. Y bueno, no me quiero meter tanto en este tema. Si quieren les hago un video sobre tips, consejos de cómo vestir a tu bebé dependiendo de la temperatura o la época del año, pero aquí el punto central es no exageres con las capas de ropa. No empaques demasiado a tu bebé porque además de que les hace daño, no se sienten cómodos, no se pueden mover y no les gusta para nada. Y bueno mis amores, con este punto finalizamos el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Aquí en los comentarios cuéntenme si conocen de otra cosa que no les gusta para nada los bebés. Los leo por aquí abajito. Como siempre muchas gracias por su visita. Recuerden si este video les gustó y les fue útil dejarme sus manitas arriba, suscribirse al canal y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo video.